AMÉRICA AMÉRICA Entre letras y canto, entre sonrisa y besos, con un amor de años rasgando mil silencios Bienvenidos a Entre Letras y Canto, un programa sobre poesía y música que busca el sentido, sembrando sentimientos y afrontando los temas que nos impone la vida. Agradecemos este espacio a Radio Satélite Visión y América Visión. Ha crecido con una guitarra y un micrófono en mano. Se ha amamantado de música y canciones. Ha viajado por el repertorio de decenas de artistas y cantautores, siguiendo los ritmos desde el Caribe hasta el mismo sur de Sudamérica, pasando por los Andes, por las costas del Atlántico y Pacífico, y ha entonado coplas que nos llegan desde la península cargadas de estrellas. Y él es uno de nosotros, que cosecha versos como si fueran flores y le da voz y música para que vuelen como mariposas por eternas primaveras. Hoy hablamos con él y de él, haciendo nuestras preguntas para conocerlo mejor, descubriendo a la persona detrás de la voz y dedicándole un programa a Nery González, para sentirnos acompañados, no solo de su música, sino que también de su presencia. Amigo Nery, te mando un saludo especial a través de este programa de radio Letras y Canto, por todo tu aporte a la música, en vivo, desde tu casa, desde tu lugar, porque eres un gran amigo, un gran músico, un abrazo enorme, hermano, desde Córdoba. Y una anécdota inolvidable, que no te desolvidamos igual, es cuando veníamos de ensayar, de cantar, en la parada del colectivo, esperando, y venía el colectivo prácticamente vacío, solamente los choferes, y subíamos al colectivo, y vos subías con tu bombo, la huancara, que te decían todos, ahí viene el alfajor, ahí viene el alfajor, porque tu bombo era parecido al alfajor. Abrazos, chau, chau. Hola Nery, querido amigo, quería saludarte, estoy muy contenta por este homenaje que te están haciendo, bueno, sabes lo que te quiero, muchos años de amistad, y también lo que te admiro, no solo porque sos un gran músico, sino también porque sos, y principalmente sos, una gran persona. Me pone muy contenta que te estés yendo tan bien con el arte, que compongas tan lindo, me encanta, y que sigan los éxitos, te mando un abrazo enorme amigo, te quiero un montón. Hola amigos, en especial un gran abrazo y saludo a Nery, en este homenaje que le están haciendo, un tipo de ley, un gran cantante, sin duda, un gran guitarrista, y sobre todo, un ser humano excepcional, ¿sí? Así que, lo mejor para este programa, y un abrazo del alma al amigo. Nery, quiero felicitarte por el gran compositor, cantante y músico que eres, pero sobre todo, por el gran ser humano que hay en ti. Tú te has inspirado musicalmente en los escritos de muchos poetas, ahora, yo me inspiré en tu talento musical. Para ti, este poema, con mucho cariño y admiración, lo he titulado, A un amigo músico, dedicado a Nery González. Hoy dedico mis letras a un amigo músico, que con gracia e inteligencia convierte la poesía en canción. Nació para musicalizar la palabra y trasciende con su voz. Lleva al mundo su trova, su voz llega al corazón, y todo lo que toca con sus notas lo vuelve canción. Es humilde con su talento y lo comparte de corazón, haciendo del poeta su más bella inspiración. Con su habilidad en la guitarra y su forma de cantar, hace de la trova un dulce trinario. Hoy dedico mis letras a este amigo singular, que siendo músico y cantante, no alardea de su gran potencial. Nació para musicalizar la palabra y trasciende con su voz. Con cariño, tu amiga Amarili Duarabona. Yendo a los comentarios de nuestros amigos del muro, Lester nos dice que le agrada la idea de conocer un poco más a Nery González, el cantautor latinoamericano, hombre apasionado de la poesía y el canto, y nos envía un fraternal saludo desde una lejana latitud. Y siguiendo con los saludos, está Héctor Vargas desde Chile. Un saludo afectuoso. Quiero expresar mi agradecimiento a Nery. Hace unos buenos meses atrás musicalizó unos versos de mi autoría. Hasta el día de hoy los sigo recordando con mucho cariño. Han pasado cientos de versos y poemas desde aquella ocasión, pero Nery sigue conmigo. Lo conozco casi nada, pero su corazón musical sigue encendiendo la luna en lo alto de mi cordillera. Tal vez mi amigo Nery ya ni se acuerde de esa canción, pero yo sigo calentando mi corazón con esa voz privilegiada. Tengo esa radiografía de piel y los acordes en el balcón de mis recuerdos. O sea, para mí Nery es trascendente. Solo algunos dejan huellas y trascienden en el tiempo. Y Nery es uno de ellos. Grande Nery, te mando un abrazo. Héctor, poeta de Chile Queridos amigos, aquí estamos con Nery González y tenemos la posibilidad de entrevistarlo. Hemos juntado una serie de preguntas, hechas por nuestros amigos del grupo Entre Letras y Cantos y también algunas hechas por nosotros mismos. Comenzamos. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu interés por la música? Hola amigos, muchas gracias. Vengo de una familia muy musical, aunque no fueran, digamos, de manera profesional. En casa siempre se ha escuchado música. Se podría decir que los culpables son mis padres. Hola Nery, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho a preguntarte ¿Cuál es el instrumento musical que más te atrae? Y si existe alguno que nunca tocarías. Cualquier instrumento musical me atrae. Investigo, me gusta, soy muy curioso, pero definitivamente por una cuestión del tipo de música que hago, quizás siempre, siempre vuelvo a la guitarra. ¿Cuántas horas diarias dedicas a la música y es este tu único trabajo? Por lo menos dos horas diarias, tres, y me dedico con exclusividad a la música desde hace unos cuatro años, cinco años. Continuamos con algunos comentarios y saludos de nuestros amigos del Muro Entre Letras y Canto que hoy se acercan para dejar este mensaje a Nery. Bueno, quería dejarle un saludo a Nery González, mago de la música, que genera canciones, que genera alegría y tan, tan, tan generoso para con todos, para con todos aquellos que escribimos, para con todos aquellos que producimos también música. Un abrazo enorme, enorme y lo mejor de lo mejor, Nery, no solamente este año y el año que viene, en tu vida, en tu vida. Abrazo total. La verdad que te quiero mucho. Saludos. Yo creo que después de la pandemia nos reinventamos y le diste un poquito más de empuje, ¿no?, a lo musical. La pandemia en estos últimos dos años, digamos, pero hubo otras circunstancias que me hicieron poder tener más tiempo para la música. Te hago una consulta. ¿A qué edad empezaste a cantar, Nery? Desde muy niño. Y fue un profesor de música en la primaria, en la escuela, que me descubrió y empecé a cantar y después me convertí en un número fijo en todos los actos de la escuela. Me recuerdo muy, muy, muy niño cantando. Siempre, siempre estuve cantando. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor los que te conocemos ya casi la sabemos, pero bueno, para que todos puedan saber algo más de vos. ¿Quiénes son tus cantantes o cantautores preferidos? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Alfredo Citarroza son mis referentes musicales, mis preferidos. ¿Y cuál es tu canción preferida o favorita? Son canciones de Trova Cubana. Aunque no creo que exista una sola canción, sin duda es De la ausencia y de ti, de Silvio, El breve espacio de Pablo, la versión de Samba del carnaval de Mercedes Sosa o Estefaní de Citarroza, por nombrar algunas. ¿Qué pensás de las nuevas tendencias de la música popular, Nery? Yo tengo muy claro qué es lo que a mí me gusta, musicalmente, los géneros, los ritmos. Me gusta la escucho, no me gusta, no la escucho. Nada más que eso. ¿Cuándo nació tu interés por la nueva Trova Cubana y por cuáles motivos? Obviamente, el culpable es mi hermano. Un hermano mayor que cayó estando en colegio, aún no estábamos los dos en colegio, cayó con un disco de Silvio Rodríguez y fue un... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Puedes contarnos, Nery, un poquito de tus últimos años? ¿Así te conocemos algo más? Al no poder salir a tocar, empecé a involucrarme en grupos de poesía. Empecé a descubrir una faceta que nunca había hecho. Nunca todavía hemos podido encontrarle la definición, por lo menos con Pedro. ¿Qué es lo que particularmente se hace? Si es hacer un poema, una canción, o como yo las nombro, musicalizar poemas. Y bueno, eso me abrió una puerta gigante a un mundo de muchos poetas y escritores no conocidos, que disfruto mucho porque me permite descubrir sonidos, inventar, sentirme que estoy haciendo algo que en buena parte es mío. entonces eso me ha sido muy, muy grato y tanto es así que hemos, he podido plasmar un disco con uno de los escritores, con Victoriano Peres Fortea, un escritor amigo de España que se me ha hecho amigo recién ahora con esto de la pandemia y hemos hecho un disco con poemas y escritos de él y música mía, así que imagínate, ha sido realmente en ese sentido muy bueno el encierro porque me ha permitido conocer a muchos poetas como tú Silvina, como Pedro y tantos más Raúl ahora que me viene a la cabeza y la verdad ha sido fabuloso porque me ha permitido poder crear que es algo que nunca había hecho así que pues ha sido muy bueno eso además de también la parte de de lo que se dio a conocer como streaming o los vivos que que bueno ahora que empezamos un poco a salir ya se han venido un poco abajo pero bueno era una cita obligada a hacer los vivos los streaming con a veces en soledad o a veces con amigos con otros músicos o otros poetas y ha sido un descubrir muy bueno muy lindo así que le he pasado por ese lado haciendo esas actividades que han sido muy buenas Más allá de la trova cubana ¿hay un compositor o cantante nuevo de música popular que te guste en estos momentos? Siempre siempre en esa línea de 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 gente con guitarra que defiende la canción con guitarra siempre hay hay nombres nuevos hay un chileno que es muy bueno se llama Manuel García hermano hormiga Rally Barro Nuevo y Lisandro Aristimuño que me gusta mucho hay un dúo cubano que también este disfruto mucho son los Buena Fe y ahora contanos Nery ¿cómo ves el futuro de la música en Latinoamérica? creo que es algo que está creciendo siempre que hay una buena manera por decirlo de alguna forma y me gusta mucho el hecho de que se genere eso se experimenten sonidos sonidos nuevos pero nunca nunca perder la esencia y por otra parte hay siempre migraciones y se genera ahí como un intercambio musical y cultural y eso también aporta nuevos sonidos creo que eso está bueno me gusta mucho ¿cómo se llama a nivel de observación crees que se puede hablar de música latinoamericana o es más bien un conjunto como se llama de tradiciones que quizás tiene algo en común pero no tanto en común como se podría pensar pero se pueden distinguir grupos o familias como se llama musicales está la zona del Caribe donde la percusión es muy importante y donde como tú decías existe una influencia fuerte del África está la música andina en ese sentido podríamos hablar de Bolivia Perú quizás también en cierta medida Ecuador existe una tradición musical en Centroamérica que quizás llega hasta Colombia por otro lado está Argentina y Uruguay que hacen ¿cómo se llama? un grupo aparte las tradiciones ¿cómo se llama? musicales en Chile que tienen otras características no sé decir es interesante la observación creo que habría que pensar más en eso es decir ¿qué tiene en común la música latinoamericana o cómo se diferencian diferentes ¿cómo se llama? cómo se diferencian diferentes escuelas de música en Latinoamérica y es yo entiendo que es es una mezcla ¿no? y tiene mucho que ver lo que había de originario digamos cuando se llegó al lugar mezclado con la con la inmigración este vos nombraste Centroamérica y ahí ha habido una inmigración africana muy grande Uruguay con todo el ritmo de ritmos de candombes y todo ese tipo de negro es música negra con respecto a la zona andina este bueno ahí está totalmente demarcado en todo lo que ha sido en los pueblos quechua que han sido pueblos tremendamente que han toda la parte occidental de Latinoamérica el central digamos este es un pueblo grande que ha marcado desde por lo menos Ecuador hasta Santiago del Estero acá en la Argentina entonces eso eso también este tiene tiene eso que ver ¿no? este la música rioplatense o el tango y todo eso si bien tiene una cuestión este muy típica del río de la plata pero tiene influencias también hasta africanas la cueca chilena tiene influencia africana también este todo por eso te digo todo tiene que ver con todo digamos no hay una un sonido que tenga que ser este si bien es perfectamente identificable decir vos escuchas algo y decir no esto es es andino esto es cubano esto es es dominicano que se yo pero tiene tienen tienen este un papá en común digamos hay mucho hay un hilo que es que donde viene todo es como que si no sé tenés un río gigante y tenés un montón de afluentes eso yo creo que sería un poco a mí modesto entender porque tampoco es que se yo un conocedor de historia musical volviendo volviendo a las preguntas que nos puedes decir de los vivos como experiencia práctica mira yo creo que los vivos llegaron para quedarse porque es una manera absolutamente cero costo de hacer conocer tu propuesta musical simple y llanamente a todo el mundo porque con el vivo vos tienes la posibilidad haciendo un buen una buena difusión de lo que vas a presentar y si la gente acepta lo que vos estás haciendo te pueden escuchar todo el mundo a mí me pasa eso de estar transmitiendo desde la Argentina y tener amigos de España de Israel bueno Latinoamérica entera entonces es fabuloso porque de esa forma te puedes dar a conocer literalmente casi todo el mundo entonces es fabuloso o sea tiene lo negativo digamos de que no tienes esa esa ir de vuelta con el público que es maravilloso ese nerviosismo escénico no sé la gente el aplauso que es que es el mimo del músico pero el streaming en esa esa cosa fabulosa de que te pueden estar escuchando en tantos lugares hace que que sea que sea realmente algo muy bueno pero si vos estás presentando un trabajo musical un trabajo poético pues yo creo que está fabuloso la consulta que sigue tiene que ver con el interés de muchos de los participantes del muro como Maril y Gabri y otros amigos que es cuando vos musicalizas un texto la pregunta es cuando compones música las notas le hablan a las letras o son las letras las que dictan la música o sea el asunto es que el texto ya está hecho o sea yo me tengo que tengo que adecuar una música a lo que dice el texto en la música hay tonos mayores y menores los tonos mayores es para expresar una alegría una cuestión de enamoramiento o de felicidad ¿no? y los tonos menores evocan a una cuestión que puede ser tristeza desamor elijo el tipo de tonalidad que va a tener obviamente no es que la canción queda al primer intento pero digamos el bosquejo grande ya sale muy rápidamente digamos si no pudiera es muy difícil que luego lo pueda musicalizar podríamos decir un amor a primera vista para tratar de ejemplificarlo o de graficarlo mejor ¿qué puedes decir sobre la situación de la música en estos tiempos de medios sociales? lo que pueda referirse a lo que son plataformas digitales digamos Spotify YouTube por pensar algo ¿no? entonces las plataformas digitales son fabulosas porque te permiten llegar a absolutamente todos lados por ejemplo la canción que todos hemos debido escuchar que es la canción Despacito esa canción a men de que te guste no no ha sido grabada en CD pero la hemos escuchado en todo el mundo ¿por qué? por las redes la crítica que hay es que los músicos creen que los los pagos que realizan estas plataformas son realmente muy muy pocos entonces el negocio antes eran de las disqueras y ahora son de las plataformas digamos en ese sentido tenés una respuesta a favor y una respuesta en contra ¿no? ¿Tenés algún plan futuro Nery que nos quieras contar en este momento? Sí música 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 y música no no pienso otra cosa no veo mi vida fuera de lo que es la música hay proyectos de un segundo disco hay proyectos de realizar un vivo para una radio son como los proyectos inmediatos ahora el sur palpita en tu voz tu guitarra no conoce de frontera tiene salvada canción y la sangre dividida entre dos tierras los poetas se rinden cuando los cantas y un ave vuela libre en tu garganta tú no cantas por cantar sino porque te lo pide el corazón sueñero en la inmensidad de boleros de milonga cueca y sol los acordes entre tus seis cuerdas cantan los latidos de estar lejos de tu patria hermano inmigrante caminante y trovador tú bien sabes que tu voz siempre canta entre dos ríos que tu canto es tuyo y mío y no conoce pasaportes tú cantas al sur yo al norte y se estrecha nuestras manos que tú y yo somos hermanos en la vida en la lucha y la canción en la vida en la lucha y la canción guitarra o armónica charango 4 todo se hace arte entre tus manos tu voz nos envuelve en galán arpegio en blancas redondas negras o fusas tu canto es el canto del verso al poeta que pinta las letras que van por la vida sembrando armonías resonancia y trinas dando alegrías a las almas tibias tu esquina es la esquina donde gira el viento y en mil pentagramas suena un instrumento se eleva la voz donde existe un cielo que toca las nubes el sol y recuerdos Silvina Pacini para mi querido amigo Nery González Nery hermano gracias gracias por tanto gracias por la esencia realmente la esencia que día a día terrible terrible artista terrible dedicado totalmente a la profesión pero con esa esencia tan esa simpleza te pones al costado desde el que inicia del que está más avanzado y que realmente no alcanza el diccionario para decir lo que cuando me dijeron bueno a ver en pocas palabras lo que es Nery que representa digo quedo mudo muchas veces cuando vos tirás en en muchas intervenciones que estamos juntos sin conocernos parece que te conociera toda la vida como que tenemos el mismo camino la misma forma de pensar es es algo que no es difícil de explicar la simpleza la simpleza la humildad la humildad de los grandes la humildad de los grandes gracias hermano gracias hermano por tanto de corazón y a veces más allá que estamos que las distancias hacen cortas en esto y parece que te conociera de hace mucho tiempo de hace mucho tiempo a veces yo siempre digo que lo simple es lo más hermoso si a veces es lo simple que tenés vos de ser original todos los días de ser quien sos si sin vuelta hace que seas grande entre los grandes arriba Nery te quiero mucho arriba pasamos a la parte dos con las preguntas que han hecho los participantes del grupo en todo caso queremos agradecer la participación y el interés por colaborar en conocerte un poquito más y nos hemos enterado de que llevas como sobrenombre el de murciélago inicia las preguntas Silvina bueno el murciélago podrías contarnos porque a veces te dice murciélago y la pregunta primera es de tu amiga Gaby que dice si en algún momento de tu vida has dejado la vida volar debo llamar a mi abogado la gente es mala y comenta no es que por cuestiones de justamente como no tengo un estudio insonorizado no sé si esa es la palabra correcta yo tengo como el reloj interno como cambiado entonces para mí es muy fácil estar despierto en la noche y como suelo grabar constantemente la noche es el momento más tranquilo de menos ruido de autos y cosas y perros entonces me comencé a quedar por general la noche despierta y bueno como buen vampiro o murciélago duermo duermo de día ahí viene la broma de los amigos la pregunta de Gaby era si has dejado volar alguna vez la vida siempre siempre por supuesto me refiero al hecho de que cada vez que canto una canción la trato de interpretar la trato de vivir entonces me trato es como volar en cada canción transmitir la emoción de lo que se está diciendo porque ¿de qué sirve que puedas tener una una super voz o lo que sea si no si solamente abres la boca para cantar no sé si no expresas una emoción entonces en ese sentido yo vivo intensamente cada canción que canto y es ahí donde yo siento que abro unas alas imaginarias y vuelo bien para quedar siempre en el tema la pregunta que sigue es ¿qué sientes cuando cantas? pues básicamente lo que te respondí antes siento una libertad una emoción muy grande una alegría un desahogo ¿hay alguna canción que te haga emocionar incluso cuando te cueste cantarla? este se llama por lo menos Por los Médanos Blancos que es prácticamente muy difícil de cantar porque me transmite una emoción muy fuerte o Niño Cristian también es una historia impresionantemente tremenda hablando de Teresa ella tiene una canción que yo suelo cantar que se llama Tarumba que también me resulta muy me mueve muchísimo siempre en el mismo tema ¿tienes alguna canción o melodía que signifique algo especial y que no tenga nada que ver con la letra donde sea el ritmo la melodía que hable o te hable sí hay una canción que tiene una melodía que a mí me cautivó siempre empecé a escuchar en una época donde no había redes sociales entonces por ahí no sabía el significado o por qué estaba hecha la canción y la canción se llama Compañera es de Luis Salinas un poeta que estuvo exiliado que estuvo preso y de Adrián Guizueta son músicos de Centroamérica y la canción se llama Compañera y me parecía una canción bellísima que me emocionaba pero no la terminaba de entender y después mucho tiempo después por lo menos 15 o 20 años después que empecé a cantarla de nuevo la conocí en el colegio y resulta que es la historia de un tipo que está preso y que recibe la visita de su mujer en la cárcel y la mujer está embarazada entonces la canción trata de esto y me parece una canción hermosísima Carlitos Monsalvo también viene con una pregunta acompañarnos y después con una sorpresa dice ¿cuál es la canción que te hubiera gustado componer? y hay una canción de Silvio que se llama titulada Días y Flores es una canción que también me gusta muchísimo y creo que sin duda me hubiese gustado componer a mí Daniel Beninati pregunta si miras a tu ser en un espejo a los ojos ¿qué le diría? ¿qué le preguntarías? si yo me mirara en un espejo pucha sí si hablaras contigo mismo pues no sabría creo que le diría que a pesar de todo acá estamos aún de pie remendados y jodidos pero que estamos de pie también me preguntaría con no cierto temor qué otro golpazo se me viene quizás tenga un sentido un poco negativo de pensar las cosas quizás sea un poco por eso o también por la experiencia bueno a Marili Barahola nos dice ¿cómo haces para crear música distinta en cada canción? yo te admiro en eso ¿cómo haces? hola Marilis gracias una genia también la Marilis bueno pasa que ese es el miedo que tenemos yo creo que les debe pasar a todos los que escriben o los que hacen música es que es inevitable que uno se copia a uno mismo o se reitere en muletillas en cosas en decir o en palabras y musicalmente pasa igual uno empieza como a como a generar un cierto un cierto tipo de sonido y uno va por ahí entonces trato de tampoco que yo sea un músico de de estudio o con una instrucción musical formal digamos lo mío siempre ha sido muy informal aprender la guitarra nunca nunca he estudiado nada entonces ha sido agarrando algún cancionero viendo cómo se hacían las notas entonces no conozco no tengo una formación musical o de cómo se compone y trato de 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 con lo poquito que conozco tratar de de justamente no repetirme buscar sonidos nuevos este ritmos nuevos como para para variar un poco y y por ese lado voy tenemos una pregunta de Teresita del Luján que dice así una pregunta para Nery ¿tienes preferencias por algún género musical en especial? sí por supuesto folclore latinoamericano trova cubana Liliana del Águila nos acerca su pregunta hola Lili gracias por estar y participar ¿qué es lo que sueñas como un músico que quieres sembrar y dejar en todos los que te seguimos? me gusta mucho la idea de poder tener una casa tipo rodante y armar qué sé yo recorrer cada noche un lugar distinto no me interesa que sea el lugar un bar pequeño un lugar así donde yo pueda ir con mi guitarra y cantar porque bueno esa es mi mi idea de 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 lo que me gustaría hacer con respecto a qué es lo que que siembro pues no sé yo he tratado siempre de de ser honesto con lo que hago porque para mí la música es algo muy serio es transmitir tratar de transmitir eso yo creo que para mí la música se debe escuchar con todos los sentidos no es solo la idea de que de que te resulte agradable para bailar o lo que sea sino el hecho de que que te escuchen este que puedas hacer que la otra persona llegue a sentir lo que estás diciendo me gusta eso eso es lo que yo pretendo y quizás también es lo que busco tratando de de defender la canción desde una desde solamente con una guitarra porque obligas a que la gente te escuche porque no hay diez instrumentos atrás tuyos para para este para impactar digamos entonces es lo que que se hace como el desafío tratar de de plantarte vos con tu guitarrita y que la gente este deje de hacer lo que está haciendo por un momento y te escuche creo que eso es mi mi búsqueda muy difícil por supuesto tenemos una pregunta de Janet Huertas Elías ella dice ha sido un honor ha sido un honor conocerte a través de la hermosa trova quisiera preguntarte cuál es la canción o letra con la que te has reflejado hola querida Janet muchas gracias este gracias por 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 escribir bueno es una pregunta que que bueno por ahí me la han hecho ya no ya que Janet es mexicana pues vamos a nombrar un paisano de ella que también me agrada mucho y que no lo hemos nombrado es que es Alejandro Filio él tiene una canción que a mí me gusta mucho se llama cuentos compartidos y obviamente maestro Silvio con sus días y flores de la ausencia de ti y Pablo con el breve con canciones que me gustan y me siento muy reflejado bueno yo voy a tener el honor de leer una de las preguntas de Patricia Musumesi que a veces nos acompaña en los videos también Pato dice Nelly comprendo que en este tiempo en que todos estuvimos confinados te reinventaste a pesar de las limitaciones y restricciones vividas sospecho que este año fue gratificante en cuanto a tu trabajo a tu arte a los vínculos que se forjaron ¿qué podés contarnos de todo ello? ¿superó tus expectativas? ¿estás satisfecho con tus múltiples actividades? hola querida Pato muchas gracias sí es como tú dices de pronto es como que tenía muchos proyectos y cosas por hacer se suponía que uno iba a estar como muy muy sin hacer nada y no era mi caso la verdad que tenía como por general todas mis noches como muy a full y fueron fueron meses por ese lado como muy muy interesantes es todo un aprendizaje pero muchos resultados son muy lindos y con respecto al hecho de la satisfacción pues que uno en general es un eterno insatisfecho uno hizo dos ya quiere hacer tres y así pero no obstante eso me siento muy muy contento con todo lo que hice y obviamente siempre está el deseo de poder seguir haciendo más cosas tenemos a Evelyn Cruz que pregunta dice he notado tu personalidad sencilla humilde y discreta a pesar del talento y pasión que posees por lo que haces te admiro por eso una de mis preguntas sería ¿cómo puedes con esas maratonas que has hecho en los vivos? madre mía exclama algún caldo especial pues hola muchas gracias por todas las cosas bonitas que me dices bueno creo que primero nos ubicaríamos en esos meses donde la gente estaba confinada y tratábamos de acompañarlos había una necesidad también de expresarnos y eso nos hizo que se realizaran esas maratones y además teníamos la complicidad de amigos que se iban sumando y por esta cuestión es de las diferencias de horarios que hay por ahí qué sé yo 3 de la mañana por decir un horario era como muy tarde en la Argentina pero los amigos de Europa ya se iban despertando y se iban sumando entonces y 3 de la mañana para Argentina eran las 12 de la noche en México y amigos se iban sumando entonces te podías quedar no sé todo un día y siempre iba a haber gente que se iba conectando porque por las diferencias horarias pues se estaban despertando y mientras algunos se iban a dormir otros se despertaban y obviamente generaba también que la gente nos acompañaba entonces eso nos obligaba o nos impulsaba a seguir a seguir haciendo los vivos no había ningún caldo especial solamente las ganas y caramelitos eso sí y agua y otra pregunta de Evelyn dice que aunque sabe que es amor y atracción al arte lo tuyo consulta que si hiciste estudios formales de música y de canto o sos autodidacta algo que más o menos nos contaste ¿querés redondear la idea? vale sí efectivamente soy autodidacta todo lo que aprendí de canto y de guitarra o de instrumentos han sido por curiosidad primera vez que agarré un charango estuve un par de meses no más que eso siendo bastante joven muchacho con un con un profe que no estuve mucho tiempo y más o menos a mis 40 años este cuando viví en Buenos Aires se me ocurrió presentarme en una audición para un coro semiprofesional tuve la la suerte de quedar y en ese coro como parte de un entrenamiento digamos una un calentamiento es que el profe nos dio un par de tips digamos de cuestiones de técnicas este vocales ¿no? este y lo que medianamente aprendí fue escuchando a gente que yo admiraba Mercedes Pablo que son para mí cantores geniales ahora tenemos a Beto Spinazzi que hace tres preguntas así que te las haremos una a la vez la primera es ¿qué aprendió de la vida y su trayectoria? me refiero dice Beto pues no creerme ser más que nadie particularmente si no pudieras hacer música ¿qué harías? nunca pensé mi vida sin la música no no consigo eso y la última pregunta de Beto es ¿qué metas tiene en mente cruzar y qué le queda por hacer? hacer un trío de boleros de música de bolero así tradicional ya por una por algo así como muy 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 loco sería tener una sinfónica curiosamente también me gusta los sonidos de cumbia tradicional me gusta pues ese tipo de cosas siempre en música investigar innovar y hacer cosas buscar sonidos nuevos y ahora pasamos a nuestra amiga Antonia Blanche yo te voy a hacer una de las preguntas que dijo Antonia y después te dejó un pequeño mensaje pero la siguiente pregunta te la hacemos ¿en qué escenario te gustaría cantar? hola Antonia muchas gracias mira por lo que significa te podría decir sin duda el escenario de Cosquín Cosquín es una ciudad acá en Córdoba Argentina y se lo considera como como el lugar de la música latinoamericana este creo que sería algo para mí maravilloso poder cantar en Cosquín hemos intentado sin éxito poderlo lograr pero bueno todavía soy muy joven otro lugar sería emblemático la Casa de las Américas en Cuba y volver a cantar en el Coliseo de mi Pueblo sería algo también muy emocionante bien bueno muchísimas gracias Nery por esta parte de la entrevista seguimos en un ratito hola soy Antonia Blanche y vengo a dar un cariño saludo a Pedro y a Silvina especialmente a Nery quien es una persona que ha dedicado gran parte de su tiempo al canto a la música al arte y que ha puesto a nuestro alcance a tanto compositor de tantas latitudes deleitándonos con esa voz maravillosa de la cual todos disfrutamos ¿verdad? he estado pensando ¿qué podría decir de este cantor que ya no sepan contar por ejemplo de su enorme espíritu solidario y poseedor de una paciencia infinita de su empeño cotidiano en la entrega de su arte en la mejor forma posible con un enorme respeto en lo que hace me gustaría preguntarle que si pudiera atrapar el recuerdo más hermoso que le ha traído a la música ¿cuál sería? un abrazo pues mira Antonia es el recuerdo de mi familia en un último recital que di con mi grupo en Córdoba hace muchos años y recuerdo eso con mucha emoción porque a su vez mis padres es como que había una cosa así que no querían que yo descuide mis estudios y por otra parte me impulsaban a que siguiera con el grupo y también son instantes en muchos vivos que hemos estado haciendo ya vamos casi 100 donde logré en versiones de canciones que iba cantando momentos momentos como muy únicos muy hermosos son pequeñas cositas que a mí me quedan siempre a fines de octubre hicimos un recital con una formación nueva que estamos empezando a caminar un poco y el respeto el silencio de la gente el sonido generar todo ese clima a mí como músico como cantante son momentos que me quedan siempre guardados cuando se genera ese ida y vuelta con la gente cuando tú estás cantando y la gente recepta lo que tú estás diciendo y recepta y siente la entrega que tú estás dando creo que eso es mi algo que siempre que me queda guardado que recuerdo una voz que despierta cuando la tarde se encierra bajo esa noche que abraza poniéndola a tir en cuerdas el cancionero que lleva dando a su vida la calma cantor de muchos destinos donde los sueños se abrazan dejando como testigos esos suspiros unidos donde la América sana hermanada con el mundo en su viento tortamundos y ese sonar de guitarras amigo de la poesía poniendo notas a las rimas donde otras manos que viajan dan escrito a los paisajes quedará al cielo esa tarde cuando se duerma al poniente ese sol que en mil palabras nace al trigo que del alma sale a jugar su comida alimentando de vida entre canción y poesía hasta que el alba lo llame hay una voz que despierta cuando la tarde se encierra bajo esa noche que abraza poniéndola a tir en cuerdas el cancionero que lleva dando a su vida la calma cantor de muchos destinos donde los sueños se abrazan dejando como testigos esos suspiros unidos donde la américa sana hermanada con el mundo y en su viento de otro mundo y ese sonar de guitarras Raúl Romero Argentina 7 de noviembre de 2021 a Nelly González y sus sueños hola mi querido amigo compañero de batallas perdidas gracias por regalarnos con tu voz tantos momentos que nos recuerdan anécdotas de tiempos vividos espero que la conserves durante mucho tiempo y que sigas haciendo lo que más te apasiona que es cantar porque cuando cantas nos haces recordar nos haces vivir nos haces disfrutar te mando un abrazo muy fuerte desde Cádiz cariño Gabri hola soy Teresita Milano de Paso de los Toros departamento de Tacarembó Uruguay un saludo grande para todos pero hoy además quiero compartirles dos frases de Seil Carnegie de su libro cómo ganar amigos e influir en las personas hay personas con magia que no necesitan trucos hay personas especiales que cautivan desde el minuto cero por su humildad por su sencillez natural las personas humildes saben prestar atención muestran un interés auténtico por quien tienen enfrente saben escuchar y nos acogen en las aguas cálidas de sus sinceras miradas y con esta frase va mi saludo muy especial para nuestro amigo Nery González por ser esa persona humilde y sencilla que cautiva con su música y sobre todo con su voz que los éxitos los sigan acompañando y que el nuevo año que le traiga muchísimo más felicidades un abrazo Nery nos acercamos ahora a un ping pong de preguntas y respuestas algunas las amamos nosotros y nos acompañaron Antonia y Gaby también una respuesta rápida no vale evadirla ¿sí? bueno a ver ¿salado o dulce? salado Silvio o Pablo Silvio Trova o Tango Trova River o Boca Boca con gorra o sin gorra con gorrita sí guitarra acústica o criolla criolla clase de humor muy ácido vestida de mar o playa jirón playa jirón mujer con sombrero o vestida y con sombrilla mujer con sombrero realista o soñador realista una virtud honestidad brutal sí seguro un defecto duermo de día un libro el túnel Ernesto Sábato la canción de la ausencia de ti tres personas con quien compartirías hoy tu cena sin duda papá mamá y mi hermano ahora vamos a los cantantes camiri el inicio aprendiz siempre mercedes sosa la voz de latinoamérica la mamá grande alberto cortés mi papá filio amigos de méxico pablo milanes pablo milanes increíble voz víctor jara la voz de latinoamérica nery gonzález ¿cómo están? ¿cómo están? jajaja que se yo no sé anery gonzález tengo un amigo que canta y que no usa sombrero toca y enseña guitarra y su voz es un misterio ama la trova cubana y ritmos de otros tiempos vive esperando el verano para olvidar el invierno a menudo canta solo o con quien siga su juego pone música a los versos con la rima de los vientos tengo un amigo que canta y es un amigo sincero vive al otro lado del mar y duerme poco y despierto ha sido un honor poder compartir querido nery hoy este cuestionario con vos acercar las inquietudes de nuestros amigos y las propias te conocí un poquito más cosas que no sabía a pesar de estar hace un año ya trabajando juntos en los programas y a pesar de nuestra amistad gracias por ser por estar y por brindarte a nosotros y a todos los poetas con tu música todo tiene un inicio y también un fin y este miércoles 15 de diciembre cerramos nuestra temporada radial para dejar espacio primero a las fiestas y después a las vacaciones un cierre es siempre el momento de una retrospectiva de una reflexión y por estos motivos los invitamos a compartir con nosotros comentarios evaluaciones ideas y sugerencias los esperamos como siempre con vuestra participación activa y llenos de entusiasmos y propuestas terminamos aquí con el programa de esta semana agradecemos el espacio a radio satélite visión y américa visión y a cada uno de ustedes por estar los invitamos a todos a volver a escucharnos en siete días a la misma hora y en el mismo lugar no se olviden de pasar por nuestra página de facebook entre letras y canto y participar activamente en las propuestas que formarán parte de nuestros próximos programas los esperamos silencio américa radioamérica radioamérica visión américa radioamérica radioamérica visión y te acompaña noche y día con su música y poesía desde chile con amor y te acompaña noche y día con su música y poesía desde chile con amor américa radioamérica radioamérica visión américa radioamérica 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 radioamérica